Aunque te sientas perdido en el problema, terminar con tu vida no es la solución. En la línea Paz de Ansca te podemos ayudar, escuchar y atender cualquier situación que tengas enfrente. Llámanos y te ofreceremos la ayuda que necesitas. Recuerda siempre que eres amado y valorado. Detente, escoge vida.